Traigo muchas ganas De tomarme un trago, pero un trago fuerte para disipar Quiero emborracharme, pero bien borracho Para ver si puedo mi pena olvidar Que tormento ingrato vivir en el mundo Queriendo una ingrata sin poder lograr Una miradita de sus lindos ojos Tan grandes y bellos como el ancho mar Pa' mi que la ingrata me tiene embrujado Por eso estoy loco, por ella de amor Por eso la busco, la sigo y la ruego Que hasta le he llorado palabras de honor Ponganle como siempre mis terribles del norte Y por eso quiero ponerme bien fuerte Para ahogar las penas de mi corazón Porque ya no aguanto tanto sufrimiento Que me está causando esta decepción Pa' mi que la ingrata me tiene embrujado Por eso estoy loco, por ella de amor Por eso la busco, la sigo y la ruego Que hasta le he llorado palabras de honor